hola amigos bienvenidos un día más soy yuyu y esto es welcome to goodland si nos vamos a meter en la piel de una persona prácticamente normal solo que está a suerdo de una banda terrorista narcotraficantes vale vamos a estar a bueno vamos a estar a cargo de los negocios sucios de una banda de narcotraficantes pero realmente somos una persona a pie que bueno no hemos visto el muerto en una serie de problemas y hemos acabado así por lo tanto vamos a ver qué nos presenta este título welcome to goodland y vamos allá primeramente avisar de dos cositas la música está sonando no tiene que ver con el juego la he tenido que añadir porque en el menú de momento no tiene música que a mí me suene no tengo música al menos yo y decir que el juego no viene en español bien en inglés pero ha sido traducido con una herramienta de traducción que utilizamos aquí en el canal muchas veces así que bueno dejando esto claro vamos a empezar y vamos a probar este jueguito comenzamos con goodland nuevo juego y adelante voy a quitar la musiquita mis manos no paran de temblar contrólate eddie no dejes que vean tu miedo muy bien desátalo no irá a ninguna parte seguro jefe la serpiente dijo he dicho que lo desates y quítale la capucha de la cabeza quiero ver el miedo en sus ojos te diré todo lo que quieras saber y edward taylor lo harás por donde empiezo al principio tenemos tiempo ok muy bien es hora de decir la verdad sobre todo lo que pasó apenas recuerdo el nombre el hombre el que era cuando todo esto empezó estaba centrado en mi familia tú puedes decidir y hacer así tu personaje un poco a tu medida vale algunas personas quieren lograr grandes cosas pero yo yo sólo quería una familia ser el padre de que nunca tuve eso fue antes de que kate y yo tuviéramos las noticias eres un hombre orgulloso el orgullo es una cosa peligrosa una cosa fea no tengo nada de lo que estar orgulloso no claro empecé una obra de caridad yo era un buen marido y amigo pero nunca estuve orgulloso de esas cosas es un poco susceptible alguien tiene mal genio nunca pierdo la pierdo la karma la razón por la que soy bueno administrando tu dinero es porque soy el que no pierde los nervios la negociación es mi punto fuerte es el punto de vista de la web ese es el punto de vista de la burguesía para nosotros la fuerza es la fuerza yo lucho con inteligencia no aprendí por las malas cuando fue cuando como cuáles son mis límites cuando las cosas se fueron al sur convencí a la gente para hacer mi trabajo sucio ojalá stephen hardwood fuera tan ingenioso el maldito stephen hardwood algo estaba ojeando no sólo un poco aquí y allá estaba sacando dinero de cada operación del cartel de goodland y enterrándolo pero rompió la regla número uno nunca bajes la guardia soy consciente de que stephen hardwood estaba enterrando nuestro dinero en el bosque lo que nunca tuvo sentido para mí fue que estaba haciendo allí comprobando a vale lo que estaba haciendo yo vale estaba comprobando un amigo ral se drogaba en el bosque desde que éramos niños estuvo más fuera más tiempo de lo normal cuando fui a ver cómo estaba fue cuando vi una luz en la cabaña abandonada y stephen hardwood enterrando algo era dinero le conté al ral lo que vi y no sé qué estaba pensando mi caridad está mi claridad estaba sufriendo ral siempre necesitaba dinero tener en cuenta que la traducción automática y cositas no están bien traducidas vale así que culpas a tu amigo por lo que pasó después no tomar el dinero fue mi estúpida idea aléjate del dinero estábamos en la cabina contando nuestro dinero cuando muy bien fácil no eres no eres uno de los hombres del mar de marco no sé quién es pero si se le cae el arma no me hablas como si no me hables como si fuera idiota parezco idiota lo hizo pero no debía decírselo marco lo parecía pero no debía decírselo marco había conseguido había seguido a hardwood hasta la cabaña de repente nos habíamos visto atrapado en el fuego cruzado entre la venganza del cárter y la ingenuidad de hardwood marco garcía esto es mi culpa de verdad todo el mundo sabe que no se puede confiar en los contadores no queremos el dinero se la han cargado ni siquiera conocíamos al tipo solo lugar equivocado en el momento equivocado el destino es cruel espera espera dijiste que ese tipo era tu contrador es curioso lo que sale de tu boca cuando estás en unos momentos de la muerte sí que negociaste por tu vida me convertí en contador por lo que veo así es utilizaría mi organización benéfica para canalizar el dinero del cárter y averiguar cómo blanquearlo soy blanqueador de dinero no lo sabía pero un trato con marco garcía es un trato con el diablo está claro que te afectó psicológicamente empecé a beber scott me ayudó a calmar mis nervios scott el whisky pero no pude dejar a nadie viera eso mi vida ralph la de mi esposa un movimiento equivocado significa que todos íbamos a morir tres semanas antes así que aquí es donde trabajas comencé esta organización benéfica fresh star ayuda a las personas leccionadas a tener un nuevo comienzo hablamos de comienzos frescos toma esto marcos rojas varias pilas de efectivos en mi mesa algunos de los billetes están manchados de sangre este es el dinero de ese contador no entiendo hazlo limpio y rápido si no lo haces me enfadaré entendido marco se va antes de cruzar la puerta sin embargo añade tienes una semana vale yo intento llamar al ralph pero no contestaba al teléfono no puedo meter a kate en esto ¿qué hago? jerón me llama a mí por la mañana quizás debería hacerle una visita él podría saber qué hacer vale vamos a esperar que se vaya traduciendo vale perdonadme llevamos ahí un poquito lentos para que veáis lo que hace la herramienta de traducción y lo que hacemos muchos de vosotros me habéis dicho que tarda mucho en traducir y es cierto que en algunos juegos puede tardar mucho en traducir pero bueno eso ya lo veremos en un si queréis otro tutorial ya tenemos uno si queréis uno más extendido lo veremos más adelante ¿de acuerdo? tu lucha por mantenerte con vida en el negocio del blanqueo de dinero ha comenzado aquí en el signo de caminación para continuar vale soy amigo soy amigo de Jerón desde hace años nos conocimos a través de Freshstar mi organización benéfica trabaja en una fábrica trabaja en una fábrica antes de leccionarse con nuestra ayuda abrió una lavandería sin embargo no es tan inocente como parece apuesto que debería sería capaz de ayudarme con el dinero del cártel esta me va a quitar 5 de energía por lo que veo tenemos por aquí la infamia tenemos por aquí la influencia vamos a esperar a que se traduzca el tema de la influencia y demás para que lo veáis vale el dinero lógicamente el money money por aquí tenemos loan préstamos vale estupendo número total de empresas asociadas y el número total de empresas asociadas únicas vale estupendo tarda cuatro horas en viajar me recuerda a otros ciertos juegos pero la verdad es que me parece llamativo ahora mismo la bandería de Gerón está apartada nunca veo que nadie en ella siempre me pregunto cómo mantienen el negocio a flote es hora de averiguarlo hey Ed tienes algunos pantalones sucios que buscas para lavar te podría decir que Gerón me enseñó a mí los libros cómo funciona todo cómo recortaba gastos para ocultar dinero de hacienda vale sabes me alegro de que haya venido normalmente me devuelves las llamadas yo estoy en problemas tengo algo de dinero que necesito esconder y no sabía más a dónde ir a dónde más ir bien aprecio tu confianza Ed pero por favor dime que no empezaste a lavar dinero de inmediato e inmediatamente pensaste en la lavandería tú tienes razón esto fue un error bueno ahora cálmate tú necesitas ayuda bueno te puedo ayudar puedo ayudar todos somos solo perros en la cadena de alguien más pero después de todo bueno de alguien más después de todo pero qué tiene que decir Kate sobre todo esto no sabe nada amigo dime que le dijiste a Kate Ed yo se lo diré se lo diré lo haré lo haré digamos pero por ahora solo necesito que esto quede entre nosotros al menos hasta que sepa que es seguro de acuerdo estoy contigo te enseñaré todo lo que sé y ayudaré lo que pueda no es mucho eso sí pero consideranos socios vale otro que quiere recibir pasta vale antes de empezar a blanquear dinero tendrás que encontrar un lugar donde limpiarlo una cosita que me está gustando es que tiene una introducción de historia bastante curiosa otra vez vamos a encontrar un problema de gente que no le guste el texto vale pero no os preocupéis os lo podéis ir saltando os lo podéis pasar por el forro como queráis a mí ya sabéis que me gustan las historias me gusta que me introduzcan un poquito en el en el rol del personaje por lo menos así que me gusta ir leyéndolo y demás antes de empezar a blanquear dinero tendrás que encontrar un lugar donde limpiarlo la gente de este pueblo te conoce Eddy si lo que pides si se lo pide amablemente quisiera acepten ayuda intentemos buscar a alguien que tenga la mente lo suficientemente abierta ok la exploración puede realizarse desde el menú de la oficina principal vamos a la oficina para blanquear dinero hay que asociarse con empresas que realicen blanqueo para encontrar este tipo de empresas hay que explorar en busca de cualquiera esté dispuesta a echarte una mano haz clientes en scouting y asigne un agente para que busque empresas tenga en cuenta que solo los agentes con el rango de scout pueden realizar scouting Eddy ya tiene este rasgo fue por defecto vale exploración confirmar a explorar a ver si hay empresas no entiendo vale intento de buscar a una probabilidad de encontrar una empresa al 9% parece que encontrase a alguien Eddy buen comienzo y ahora bueno que hago ahora básicamente bien negociamos negociar eso es lo que haces si deseas mantener tardía con la demanda de lavados de su agente un par de dólares aquí no lo contarán vale tendrá que construir una operación y no puedes hacer eso sin un poco de inversión y convincente y a veces tendrás que hacerlo a la manera difícil vale un bar vale antes de que puedas asociarte con un negocio tendrás que negociar con su propietario sobre el término de asociación vale esto es lo que yo le pagaré establezca la cantidad de sobornos cada paso agrega más un punto de bonificación bueno como tiene 99 y 99 entiendo que no necesitamos mucho 800 se pondría en verde pero va a hacer el chunguito eso le voy a dar mucha pasta del dinero que quiero hacer bueno lo voy a poner ahí en verde por si acaso vale la cohesión utiliza amenaza para obligar al propietario a ofrecerle un buen negocio el uso de la cohesión afectará el temor y el temor inicial de la empresa una vez asegure el trato obligar vale vamos a intimidar gran oferta hostia me ha salido doble 6 tío tirada de doble 6 chaval impresionante ahora que realiza acciones gasta energía de su agente si toda la energía se agota el agente no podrá realizar más acciones hasta que se reponga ok tú puedes controlar el tiempo haciendo aquí vale vamos a acelerar el tiempo para que descanse más rápido y demás entiendo ok doki y habrá descansado vale buen trabajo Eddy eres natural o sea como que tienes básicamente esa traducción más que eres natural quiere decir como que tiene un talento natural por así decirlo eso no es exactamente halagador bueno no te estoy halagando es un hecho que tal si intentas encontrar un negocio más para asociarte sin embargo vaya fácil con el propietario esta vez que vaya que no vaya de duro vaya lo que me quiere decir también puedes asociarte con empresas a través de la persuasión vale podemos amenazarlos o persuadirlos vale primero debes buscar un nuevo negocio hagamos esto ahora vale primeramente darle al lentito primeramente tendré que hacer scouting ¿no? operación confirmar vamos a buscar otro negocio y ahora vamos a intentar persuadirlo vale uno de tu agente ha ganado un nivel haga clic en el botón resultado para abrir bien también ganamos niveles genial al subir el nivel los agentes obtienen puntos de habilidad que se pueden usar o mejorar la habilidad de la gente vale podemos mejorar habilidad social liderazgo y tal yo creo que ahora mismo como lo que queremos es conseguir después de subir el nivel a un cierto nivel el agente obtendrá una ventaja asociada con esta habilidad ok se puede ver la información de la habilidad y ventaja flotando sobre una de las habilidades en pantalla representan las habilidades de la gente para talar dulces a otro vale para tratar de usar otro vale bien he subido esa porque se supone que es lo que vamos a hacer ahora o sea entiendo que es la idea este sigue de búsqueda bien hemos encontrado un negocio hagamos un trato de persuasión vamos allá primeramente necesito sobornarlo y lo vamos a persuadir con una tirada gran oferta así que ahora mismo no podemos fallar estamos en el tutorial no nos dejan fallar vale dos tiradas de seis de dos seis no nos va a salir dos días eso está claro vamos allá vamos allá puedes elegir y literalmente como continuar con las empresas con las que deseas asociarte ya sea a través de la cohesión o por pensación depende de ti de la coacción ahí no sé si se ha traducido bien o he leído yo mal vale una empresa o una sociedad incluso pierde negociaciones sin embargo los términos eran peores vale si no deseas arriesgar el fracaso puedes aceptar el término propuesto por el propietario del negocio eligiendo aceptar el acuerdo sin embargo no tendrás bono y el negocio lavará el dinero de manera menos eficiente ok amigo es bueno saberlo todo lo que queda para hoy es recoger el dinero del lavado y el lavado de dinero lleva tiempo por lo que debes esperar que su negocio termine al menos un ciclo de lavado antes de poder recolectar ok entiendo que habrá que esperar ahora mismo vamos a pasar el tiempo hasta que este lave el dinerito el bar la va más rápido por lo que veo ok el dinero limpio debe ser recolectado manualmente pero no tienes que hacerlo cada negocio uno por uno vale vete a la oficina cobrar y entregar el efectivo recopilar vale el cobrar y entregar el dinero y asigne a la gente para realizar esta tarea vale por defecto tu agente cobrar automáticamente el dinero de las empresas más cercanas a donde vive vale también puede elegir manualmente empresas para que su agente visite y alternar el seller business vale que podemos elegir a dónde van a cobrar por ahora probemos la colección la recolección automática de colección automática vale genial hey como vas amigo voy a ponerlo por aquí es mucho pero creo que lo estoy acostumbrando bueno mañana estás solo sin embargo si alguna vez quieres hablar siempre estoy cerca gracias jerón es bueno saber que tengo a alguien en quien puedo poder confiar ok vale fin del día alabado 294 en la fecha prevista para lavar 50.000 pavos madre mía la que tengo que liar yo para lavar 50.000 pavos aquí tío y tengo siete días a 200 pavos no llego yo a 50.000 de coña el primer día después de que vimos asesinadas had to work no fue fácil mary está seguro de que estás sin de que estás bien señor taylor que te sientes bien señor taylor a mí a que es mi secretaria no señor taylor lo siento mary solo estoy cansado seguí adelante y encerraré y encerraré detrás de mí y cerraré de mí no trabajes demasiado tarde vale que se que se va y que cierra vale que no me preocupe el dinero era todo lo que podía es lo que podía pensar lo quería terminar pero también necesitaba que lo hiciese le hiciera en silencio sin enlaces de la organización benéfica ayeron a mi familia estaba tan concentrado que ni siquiera escuchar entrar ni siquiera escuchar entrar a ralph eddy solo soy yo ya se estuvo entrando a rotadillas aquí mary me dijo que el cerró yo vine mientras ella salía eso el arma del contador eso es el arma del contador cuando la derivaron lo agarré y dónde has estado intenté llamarte todo el día tú puedes relajarte puedes relajar tu distinto asesino eddy necesitaba una bebida parece que tú también lo haces me comuniqué con jerome no y está a bordo para ayudar una lavandería obtiene su ganancia en el cambio de repuestos eddy tenemos que pensar más grande no puedo mezclar a la organización benéfica en esto que vería que algo está pasando no te ha dicho a tu esposa no se lo ha dicho a tu esposa no de mano hasta que tengamos un plan tenemos una pistola y tenemos dinero me está de dime que estás bromeando mataron a ese contador no somos el cartel no somos de cartel todavía no pero está bien cuál es tu plan bueno nosotros haríamos lo que hacen todos los hombres desesperados a ser aliados y si eso no funciona los compraríamos aunque todavía no estaba listo para admitir eso vale veamos muy bien encontremos la manera de llevar los negocios a bordo salió bastante bien con jerome esto no debería ser demasiado difícil estoy contigo hasta el final compañero normal me han metido en este lío desgraciado bueno realmente también el tipo se metió en el lío porque quiso bueno ral se une a la operación vale ya tenemos dos agentes entiendo que cada cual se va a encargar de unos trabajos tenemos misión en la lavandería debería visitar ayeron quiero aprender sobre cómo funciona el lavado de dinero y eso ya lo tenemos no vale viene de nuevo en entonces quieren más consejos depende qué más hay aquí el dinero de lavado no es fácil todo lo harían de otra manera hay mucho que aprender entonces quiere que te enseñe o no esta oferta única y me tengo omitir la línea de emisiones de tutoriales no vamos a dejarla no vale por supuesto podría usar algo de ayuda bien proceda con su día y estaré cuando lo necesita cuando lo necesite vale la eficiencia de negocio depende de su estadística de lealtad y miedo habrá cualquier negocio de socios para la descripción general vale vale la lealtad afecta la velocidad a la que el negocio lava el dinero por aquí la lealtad del negocio se deteriora con el tiempo pero hay varias formas de impulsarla una de las opciones que tienes que enviar para el regalo el regalo de dinero al propietario del negocio aumentará la lealtad en un 20% más una bonificación dependiendo la cantidad del dinero que envíe y la habilidad social de la gente enviar un regalito vale esto aumenta la lealtad el miedo afecta a la cantidad de dinero en el que el negocio lava en un ciclo ok al igual que la lealtad el miedo también se deteriora con el tiempo pero también puedes aumentarlo una de las vías para aumentar el miedo es enviar una gente a intimidar el negocio vale la intimidación aumenta el miedo en un 20% más la unificación de estadística de intimidación de su agente ok ten en mente ten en cuenta que si la lealtad alcanza el 0% el negocio dejará el trabajo con usted o sea dejará de trabajar con usted del mismo modo si el miedo alcanza al 100% el negocio también lo abandonará mal entiendo ese es el miedo y este es la lealtad e intimidad un poquito lo de amar 50% bien y este este necesita mejorar la lealtad le vamos a mandar un regalito si dejaremos lealtad y miedo vale tenemos está pendiente no me gusta que no sé cómo a vale con el clic no sabía cómo moverme aquí vale tengo a mis agentes y siendo de un lado y a la otra de momento no sé si debería usar un texto de exploración y buscar otro negocio recépte y puede definir el negocio específico a buscar parece que el bar funciona mejor pero y esto que es un casino el vino de un casino no dale a explorar vale creo que es que estoy con el personaje que no es ahora aquí en el rago de explorador y menos 40 de energía que pasa no tengo energía suficiente no no puedo gente inactivo este sí lo puede hacer vale creo que es que me falta o energía o no tengo la acción de explorar de exploración que requiere el nivel 4 de exploración hostia no tengo descubierto negocios tío vale completado intimidad he completado este también a so cannes con dos nuevos negocios vale como lo hacemos algunos negocios pueden ser curados para aumentar su eficiencia habrá el negocio para descripción general curado que quiere decir curado aquí venido de la estadística de la gente enviado para curar el negocio la lealtad o el miedo de la empresa aumentará vale dependiendo de la estadística de su gente la curación aumentará la lealtad o el miedo al negocio ok y adicionalmente la curación permitirá elegir diferentes configuraciones sobre cómo funcionará el negocio tendrá que encontrar una configuración óptima manualmente en todos los aspectos de la operacional comercial vale estupendo ya que básicamente tengo que ir cogiendo un equilibrio actualizaciones de negocios desbloquear más configuraciones para el ajuste ok a lo tú a lo tú sí mejora la lealtad empeora un poquito el miedo vale luego de él y taylor impulsado la curación está disponible en bar ok pues vamos a curar bar también que haría falta no no puedo ni no no puedo ahora mismo lo tenemos en el bar este es que tengo dos bares tío ok me haría falta explorar tío pero no tengo nadie vale y si mando a este a descansar tío vamos a pasar un poco de tiempo vale toda la gente recibe un efecto adicional seleccionar un negocio vale la tasa de recuperación de energía aumentada un 10% genial y tenemos un punto no entiendo entonces vale y que me da exploración permite la gente buscará que me ha dado estabilidad no vale la de exploración genial parte yo me he puesto un puntito ahí de lujo bien ahora sí tendré exploración nivel 4 eso es para ir a buscar intentar un casino creo que va a ser difícil pero bueno vale en el nivel de eficiencia comercial se representa en las estrellas por debajo del nombre del negocio vale habrá cualquier negocio habrá cualquier negocio para una descripción general estupendo establezca la cantidad de sobornos 540 a es un cine vale es aleatorio la búsqueda es aleatorio el otro era una el bar porque conocemos el negocio del bar y esto es un cine porque es aleatorio de acuerdo para tener una probabilidad del 99 92 por ciento por intimidación y por persuasión sé si entrarle por miedo a lo vamos a persuadir y después le entramos por miedo que nos sale gratis que nos sale un doble uno ves como era qué oferta me hace hay oferta seamos realistas aquí sé lo que estás tratando de hacer quiero lavar dinero a través de mi negocio lo siento amigo pero no voy a arriesgarlo supongo que sé que puedo cerrar los ojos en un par de discrepancias en los documentos pero no te vuelvas codicioso conmigo entendido eso es justo o sea que tengo que aceptar el trato con él no cuando mayor sea el nivel de la empresa más estrellas se muestran al aumentar la eficiencia al gestionar la lealtad y el miedo y encontrar una configuración de curación óptima llenar a los indicadores de estrella en el negocio ok cuando el negocio alcanza la eficiencia máxima o casi máxima las estrellas se convertirán en oro lo que significa que el negocio está listo para actualizarse al siguiente nivel ok intimidar cura o persuasión no primero intimidar porque si no se me va a fastidiar esto vamos a intimidar un poco el cine hay que mejorar la estrellita que tengo arriba entiendo hay que curar lo que pasa la curación es lo que no sé dónde está cura será para que no puedan arrestarlos o qué el tema del arresto no lo tengo muy claro eso todavía vamos a intimidar aquí un poco también a ver si vamos configurando la estrellita no creo que lo consigamos pero bueno vale tengo tres negocios aquí se está blanqueando también no sé cuánto en total hoy lo veremos luego al final en teoría esto puede con 1300 1400 este 1100 porque éste tiene un nivel un poquito regular vamos a subir un poquito el regalo ahora que le hemos fastidiado un poco le hemos currado un poquito vamos a hacer un regalito y mejorar un poquito la relación así subimos la cantidad que nos maneja no sé si se ha subido o ha bajado realmente pero bueno vamos a acelerar un poquito el negocio y luego exploraremos cuando éste descanse aunque éste ha bajado un poquito en lealdad están bajando un poquito en lealdad hay que tener cuidado con eso pero de momento van bien no van mal mira el tema de la de los 173 en el último ciclo vamos a intentar curar este voy a intentar curarlo un poco un cuidado con eso que mira lo que tengo aquí ya tengo la el miedo muy alto 66 con el miedo un poquito alto ahí vale creo que es hora de explorar de nuevo busquemos otro negocio diferente quiero empezar a pero ahora mismo estamos buscando negocio después esto se va a complicar bandas contrarias entiendo que aquí va a haber un poquito de todo pero claro tengo intentar asociar las nueve las seis empresas que me pide el juego estoy perdiendo el dinero aquí intentándolo en hoy voy a hacer una mierda de dinero como siga con la exploración la relación me está costando una pasta uno de tu negocio se ha quedado sin dinero para lavar para que continúe debe entregarle manualmente una base de una bolsa de efectivo sucio vale lo tenemos que hacer manualmente entregar manual quien se ha quedado sin dinero no sé quién ha sido tío este vale vamos a poner a este a entregar y este lo vamos a poner a recoger no puede porque está explorando vale no pasa nada edi te ves como el infierno han sido unos días difíciles oye me preguntaba alguna vez pensaste en vender tu negocio ahora vamos a comprar nuestro primer negocio propio entiendo este lugar fue abierto por mi abuelo del abuelo por mi abuelo por el abuelo de mi abuelo vale antes de que incluso hubiera una good land nunca pude porque o no no hay una razón olvídate pregunte miedo voy a poner cobrar recopilar este lo vamos a poner automático a él este recoge y el otro entrega dinero así no nos quedamos sin pasta en ningún momento como va el tema este necesita un poquito de lealtad no le puedo enviar porque a vale porque no tengo a nadie libre entiendo bueno entonces ahora libre haré a alguien liberaré luego a alguien para que lo puedan hacer porque si no y se os ve la asociación dice no 20 y a ver quiero enviar un regalito aquí y después lo vamos a intimidar un poco vale eso ha mejorado la limpieza bien lavado de hoy 3.300 pavos en la fecha prevista del lujo eh aquí pasa algo Ralf dime que estás llamando con buenas noticias que que no lo fue vale tú has estado bebiendo mucho amigo eh desearía que nos mataran en esa cabaña que nos mataran en esa cabaña al menos sería mejor que nosotros luchando llegando a ninguna parte Jerón dice que esto podría ser factible solo necesitamos un impulso nosotros necesitamos un puto milagro cálmate eh vale esto posiblemente este tipo de pensamiento es probablemente lo que hizo matar a Stephen Hartwood vale Robar hizo que Hartwood matara a Hartwood vale bastante justo nosotros podemos correr no podríamos correr o sea podríamos huir pero a dónde qué pasa con Kate mi caridad tu trabajo nosotros podríamos ganar la lotería igualmente yo estoy bromeando bad no podríamos ganar la lotería lo que ha dicho él no no lo sé pero hay una forma de cambiar todo esto y rápidamente quizás incluso salga de la cima Real usa una solía contar tarjetas renunció hace años parte de mi lamentable lamentaba convencerlo de que se detuviera en su día era bueno realmente bueno quería ir al casino o algo así no salía a contar las cartas por así decirlo hay garantía que vayas a ganar Ralf puede que no bueno a ver nosotros no lo sabemos que eso no es cierto podríamos dividir parte del efectivo y sigues haciendo lo tuyo haré lo mío y recuperaré el dinero antes de que Marco sepa lo que pasó no vamos a jugarnos el dinero de Marco tío vamos a acabar muertos ¿confías en mí Edi? no 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 lo siento mucho ¿dónde vas a encontrar una manera de hacer esto donde ninguno de nosotros es asesinado? uso en la cárcel o expulso puesto en la cárcel o expulsado de las mesas de bóquería de estas tiendas tiene razón lo sé pero si no apagamos si nos apegamos a su plan lo menos que podemos hacer es comprarme una bebida lo menos que puede hacer es comprarme una bebida vale, le hemos hecho entrar razón de momento jugar con el dinero del cárcel es un juego mortal yo no me voy a jugar el dinero del cárcel yo no me voy a jugar el dinero del cárcel está loca podría usar nuestros ahorros que yo hemos sido bastante responsables tenemos suficiente vamos a usar nuestro dinero eso sí tal vez incluso lo suficiente como para pagar los negocios que me rechazaron ayer y algo más solo tendría que asegurarme de recuperar el dinero de nuestras cuentas antes de que Kate se entere vale o sea, vamos a usar ahora dinero blanco o sea, dinero nuestro propio para hacer otro tipo de negocio vale si se encuentra demasiado corto de dinero para administrar su negocio puede pedirle un préstamo al cárcel habrá el menú de oficina para ponerle la descripción general y elija tomar y devolver un préstamo puede alternar entre tomar y pagar manualmente por ahora dado a que aún no ha tomado ningún préstamo pasión de pago no está disponible vale pero yo no quiero un préstamo del cárcel el tío establezca la cantidad que desea tomar pero tenga cuidado de no sobrepasar tendrá que dar la cantidad recuperada al final del día o a la semana o de lo contrario el cárcel sacará su fría manos muertas tenga en cuenta que también tendrá que pagar intereses por el préstamo el interés crece cada día por lo que es mejor devolver dinero lo antes posible voy a probar 100 solamente para probar para hacer el tutorial vale mi esposa y yo hemos estado sentándose en una cuenta de ahorro durante años durante el día lluvioso estos días parecen bastante lluviosos vale vamos a mirar la cuenta de ahorro durante los días eso como que habían ahorrado para los días malos y este parecía un mal día uno de esos días es lo que quería decir el personaje con esa frase mal traducida el empleado del banco me está mirando de manera extraña quizás haya un problema con mi cuenta lo siento señor pero no hay suficientes fondos para este tamaño de retiro esto tiene que ser un error sin error su esposa ha firmado varios retiros si lo desea podría llamarla ¿cómo? a que al final me entero de que mi mujer también está en el ajo o peor aún no, no está bien hablaré con ella personalmente ¿por qué Kate haría esto? ¿por qué Kate haría esto? tendría que preguntarle hombre, yo sé que es un negocio pero bueno preguntarle por lo menos ¿qué ha pasado con el dinero? ¿no? ¿por qué lo está haciendo a las espaldas? entiendo que eso deberíamos saberlo enviar un regalito a este y un regalito por allí y una cosa cobrar y entregar le copí la pasta le copí la pasta ¿vale? que no se hace falta aquí muy bien ¿cómo va este negocio? bajando un poquito y lleno de dinero ahora mismo vale, vamos a mandarle también un regalito para que no suma mucho el miedo a este habría que subirle un poquito el miedo luego intimidar un poquito habría que intimidarlo con el otro pero bueno, como este está libre vamos a proceder con él y ahora como todo está medianamente hecho vamos a poner entregar no, manual no auto este no está libre bueno, cuando esté libre está mandando el regalo y este está intimidando bien tenemos a 171 voy a devolver el préstamo ¿vale? para que no quiero devolver el préstamo ¿lo he hecho o no lo he hecho? ¿qué tarea tenemos? a ver una tarea diaria vamos a ver qué tarea es ¿qué pasa en el bar? ah, vale el propietario de negocio tiene un problema oye que su pariente ha caído gravemente enfermo y requiere cuidados o un juego de béisbol para niños ¿cómo? realmente no escuchaste tiene suficiente en mente como para eso cualquiera sea la razón el propietario de negocio pide que cierre la tienda por el resto del día para atender sus asuntos personales si se lo permitimos mejoraremos la relación pero si se lo permitimos no vamos a hacer dinero yo creo que es mejor ir blanqueando se hay que ir blanqueando pero me va a costar la mitad de la pasta no me gusta la idea negárselo seguramente eso no le va a gustar va a perderle harta pero bueno ya le haremos un regalito o algo entiendo que no me queda otra tampoco realmente a ver cobrar y entregar entregar automático por si falta dinero en las lavanderías están llenas ahora mismo pero las vamos a llenar enteras de pasta y que no falte a ver yo quiero pagar el préstamo tío no veo que se pague vale el negocio está decepcionado con tu decisión pero alguien tiene que hacer el trabajo o aún más cabezas será para el corte vale está decepcionado pero me la suda hablando claro toma un regalito y te callas me va a costar dinero tu cierre pero no tanto como el cierre o sea tu es convencerte para que no cierre pero no tanto como el cierre como en general el tema de la cura es lo que no lo he entendido muy bien pero bueno vamos a ir en adelante y cada vez va surgiendo cosas nuevas deberíamos explorar más negocios tenemos que blanquear más rápido tenemos dinero para ello ahora mismo yo creo que tenemos suficiente para intentar blanquear un negocio vamos a darle velocidad a ver si lo mantenemos esto lo vamos a intentar apagar al final del día ok tenemos un nuevo bar sobornar a ver como lo hacemos eso ahí tenemos un 7 y obligar tenemos un 6 pero obligar le saldría más fácil tenemos un 97% de probabilidad vale vale lavado lento bueno ya le iremos mejorando o eso espero al menos vamos a mejorar la lealdad con un regalito y hostias no voy a tener para pagar como sigue así a ver cobrar y entregar recopilar empieza a recoger pasta y espero que tengamos una comisión por parte de cualquiera de ellos no sé si nos llevamos una comisión si cada vez que blanqueamos dinero nos llevamos una pequeña parte vale guay nos llevamos un piquillo no muy grande pero un piquito efectivo blanqueado vale este es el efectivo blanqueado es el que está por blanquear vale hay algunos sirios que necesitan una curación ya mismo mandale una cura a este vale ese está en puede cambiar la configuración de operacional durante la cura a ver eso es lo que yo quiero ver esto no lo he visto como va ah vale configuración del lavado ah amigo esto es lo que hace personal más uno vale pero ahora mismo no puedo a ver voy a ponerlo así a ver que pasa a ver si hace algo a ver si impulsa el lavado le coge pasta que todavía está ahí suficiente para blanquear vale tenemos 500 vamos a entregar automático para que no falte dinero y podríamos explorar otro vale al final del día entiendo que cuando se acaban el horario de aquí vamos a pasar por la noche se acerca la noche se acerca lo que significa que pronto me reunir con Kate no quiero hacer esto pero ya he decidido preguntarle sobre el dinero que he retirado de nuestras cuentas bancarias la cuestión es ¿cómo hago esto? fin del día? fin del día 4200 empresa ganada más uno fondos personales más 139 nada más para lavar 42.000 y me quedan cuatro días esto va a ser una locura tío técnicamente el dinero era de Kate que se lo dio su padre pero ella estaba mintiendo ¿a dónde me llevas? tú lo verás vale quizás tal vez fue el estrés tal vez la paranoia pero si el cárter estaba observando cada uno de mi movimiento eso significa que estaban mirando a Kate o peor le llegaron a ella Mr. Romance ¿recuerdas recordaste nuestro lugar? nosotros no habíamos estado aquí antes en años años wow años sé sobre el dinero Ed porque solo dime dónde está el dinero de tu papá joder este vete a la mierda ese es mi dinero es por eso lo que estamos aquí ¿quieres confrontarme? es mi dinero pero no sé entiendo que no sé lo más normal es que se sepan los movimientos de cada uno ¿no? lo gasté lo gasté ahí tú feliz nosotros no podemos tener secreto entre nosotros Kate no ahora tú me estás hablando a mí de secretos bien entonces hablemos vas primero vale quería decirte pero en el momento me congelé era el infierno Ed ¿a dónde vas? a casa hay kilómetros digamos está a kilómetros Kate vuelve Kate ahora me llama Ralph es lo único que me ha sido falta a ti pero ella se había ido no fue hasta después de eso que escuché la habitación que había dejado su teléfono le ha prestado dinero a Ralph hijo puta hija puta tío el Ralph es un chivato me está gustando me está gustando el entramado señor Taylor Mary María me dirijo a Fresh Star ahora ya estoy aquí señor quieres que esto quiere que esto espere no no ¿qué pasa? es una promesa señor llegó anoche a la mujer somos una organización benéfica las promesas son buenas o sea como no es como un regalo ¿no? es anónimo algo siente fuera por eso algo se siente extraño por eso o sea como que es un regalo una promesa no es como una especie de donación que nos han hecho me llevaron de vuelta las buenas noticias repentinas rara vez son buenas noticias ¿quién sabe sobre esto? nadie más que tú y yo vale lo miraré y María tal vez no se lo diga a nadie sobre esto ¿de acuerdo? por supuesto Mr. Taylor señor Taylor hasta que descubra de dónde es el dinero quiero decir vale tenemos una tarea María me ha informado sobre una extraña donación que comprometió el nuevo comienzo debería decidir qué hacer con él me da a mí que este es el dinero de mi mujer María no estaba bromeando la donación olía podrida pero también era exactamente lo que necesitaba bueno chicos pues aquí dejaría de tomar la decisión vamos a ver yo voy a rechazar la donación no sé si será buena idea pero sí voy a dejar de momento la partida por aquí espero que haya gustado el juego me resulte interesante el entramado sobre todo vale porque el tipo de juego ya hemos visto algunos similares pero el entramado del juego me está pareciendo curiosamente muy interesante para ser un indie para ser un indie tiene un entramado bastante bastante retorcido y bastante no sé grotesco en cuanto a lo que sería el problema familiares y demás pero muy bueno por mi parecer tiene pinta de novela negra dejámoslo por aquí darle a like si os gusta suscribiros si no estáis suscritos y nos vemos por aquí en el próximo episodio en el próximo vídeo lo que sea en el manicomio hasta la próxima locos ¡Gracias!